Muy buenas tardes amigos de Legión Vanguardia y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de ayer se llevó a cabo una comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en presencia de varios integrantes de las fuerzas políticas. Esta misma comparecencia iba a ser a puerta cerrada, no se transmitió ni se televisó por medio de los canales de comunicación del Congreso y resulta que, pues podemos decir que de repente, pues el subsecretario de Salud se dio cuenta de que una de las legisladoras, parece ser que del PRD, pues estaba grabando la comparecencia. Esto obviamente provocó, pues que en primer lugar, el subsecretario de Salud pidiera que no estuviera grabando esta misma, pues esta misma presentación que estaba haciendo y también, pues varios legisladores de Morena, también estuvieron, pues apoyando esta misma decisión, ¿no? O los señalamientos que hacía Hugo López-Gatell. Pues resulta que varios de los medios de comunicación que ustedes ya conocen, como los chayoteros, ellos empezaron a mencionar que empezaron, que el subsecretario de Salud no soporta las críticas, que incluso empezaron los cuestionamientos por parte de las fuerzas políticas de oposición y que el subsecretario de Salud simple y sencillamente no decidió contestar y que se retiró, pues de este mismo lugar de comparecencia, ¿no? Primero que nada, vamos a ver algunos de los comentarios que se hicieron presentes en las redes sociales. Vemos a Joaquín López-Dóriga, el cual él menciona. Ahora entrevisto a Jorge Álvarez Maínez, líder de la fracción de Movimiento Ciudadano en Radio Fórmula y Telefórmula. Dice, asegura que Hugo López-Gatell se limitó a ofrecer un monólogo y no quiso responder preguntas. En el posicionamiento de los partidos, el subsecretario se molestó porque supuestamente una legisladora lo grabó. Se hizo un llamado para que la sesión fuera pública, pero abandonó el recinto. Y luego comparte la forma en que salió de este mismo, pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Lo cual, pues ya se ha hecho bastante viral y varios medios de comunicación le han dado, pues ahora sí que difusión a esto mismo. Aquí vemos también el comentario de José Cárdenas, en donde dice, López-Gatell no quiso seguir hablando tras detectar que estaba siendo videograbado. Bueno, les digo, así los medios de comunicación que empezaron a atacar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y luego, posterior a esto, el día de hoy se realizan varias conferencias en donde, pues, un propio legislador, de hecho el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pues hace, podemos decir que incluso sale a defender a Hugo López-Gatell ante estas intrigas por parte de los medios de comunicación. Miren, aquí está lo que les comento. Dice, conferencia de prensa del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés. En este mismo, él, pues, hace mención específicamente a qué fue lo que sucedió en esta comparecencia y por qué se terminó abruptamente. No es un tema del subsecretario, para ser franco, es un tema de nosotros, las y los diputados, donde hubo contrariedades, digamos, en el formato que teníamos. Y yo, por el bien del diálogo futuro, ahí terminaría este comentario. Ustedes lo escucharon, ahí dice el diputado Rubén Moreira, que no fue un asunto o la culpa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sino que fue por la forma del formato que se tenía planteada esta misma comparecencia, para que luego no digan tanto José Cárdenas así como Joaquín López-Dóriga, que desinforman, que es verdad, que desinforman a la gente. Aquí ya lo salió aclarar, pues, el diputado, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y el cual señala que no fue culpa del subsecretario Hugo López-Gatell, como muchos otros medios estuvieron, pues, señalando, incluso hasta legisladores de las fuerzas de oposición, y que, pues, ahí están las declaraciones, ¿no? Creo que queda más claro, ahora sí, como dicen, más claro ni el agua. Pues resulta que también el diputado Fernández Noroña, aprovechando su intervención en la tribuna, pues, hace referencia a este hecho y defiende a Hugo López-Gatell. Muchas gracias, diputado presidente. En la legislatura pasada acordamos una reforma constitucional para revocar el mandato a quien ostentara la presidencia de la República, y la oposición vino a tribuna a decir que el compañero presidente se quería reelegir. Así de mentirosos, esquizofrénicos, farsantes son. Para no ir más lejos, ayer, en una reunión de trabajo con un extraordinario funcionario público que ha dedicado su vida a la salud pública del país, reventaron la reunión y se fueron a intrigar a los medios a decir que López-Gatell era quien había rehuido el intercambio y el debate cuando nosotros no rehuimos debates nunca. Hoy Acción Nacional viene a tribuna hipócritamente a no reconocer que está en contra de una ley de discriminación y se va por veredas para decir que el procedimiento es una compañera de la oposición quien presentó esta iniciativa. Fue candidata de ellos en la alcaldía, Venustiano Carranza, y hoy vienen aquí, y el PRD, que ya se dio cuenta que no es de izquierda, solo le hace falta darse cuenta que son lambiscones de la derecha, viene aquí a ser la tarea más sucia, planteando una serie de mentiras sobre lo que vamos a determinar en un momento. La discriminación es una lacra brutal de la humanidad en pleno siglo XXI que debe ser erradicada de todos los rincones del país y de todos los rincones de la tierra. El racismo y clasismo que motiva permanentemente a la derecha es una de las formas más brutales e inaceptables de la discriminación. Por tu color de piel, por tu orientación sexual, por tu credo o ausencia de credo religioso, en pleno siglo XXI hay gente tan ignorante todavía que cree que por su acumulación de riqueza es superior a otros seres humanos. Y esta ley lo que plantea es el concepto de discriminación en base a la Convención Interamericana, establece criterios sobre lo que es el discurso de odio, establece medidas de reparación y medidas precautorias, y plantea una serie de decisiones que avanzan mucho en la lucha contra esta lacra que es la discriminación hacia los seres humanos. Nuestro país es una de las pruebas más brutales de esa discriminación que se manifiesta en la injusticia social y la bárbara desigualdad que existe a lo largo y ancho de nuestra patria. Ayer López-Gatell, para no ir más lejos, recordaba que la pandemia ha tenido un impacto bárbaro en la mayoría de la población por su pobreza, por su estilo de vida, como si la gente eligiera ser pobre, vivir en una casa sin nada, mal ventilada, alimentarse mal con estos productos que no son alimentos y que deberíamos ya por lo menos prohibir que se use el alta fructuosa en su elaboración, porque es veneno puro, ya que el 77% de la población tiene diabetes, lo cual son también, diría yo, me atrevería a plantear otras de las formas de discriminación que vive la población sumida en la pobreza, en la desigualdad y en niveles terribles de ignorancia, porque le cerraron todos los caminos para adquirir educación y formación de conciencia. Así es que no me extraña que los paniaguados vengan aquí a oponerse a esta ley contra la discriminación. Dicen que van a votar en abstención. No, hombre, suéltense el pelo, voten en contra, asuman que son discriminadores, homófobos, racistas, clasistas. Las personas asuman que odian al pueblo y al PRD algún día les dará vergüenza del papel que realizan, algún día harán un análisis crítico de la acción miserable que representan en este Congreso y en la actividad pública del país, algún día reconocerán que hay 600 muertos que se levantan en su tumba para exigirles la traición al pueblo. Yo creo que no, pero yo seguiré recordándoselos cada que tenga oportunidad. Y me quedan 21 segundos para demostrar una vez más mi calidad humana. Hace rato, Jorge, dije que Jorge Romero era un presunto violador y no me refiero al coordinador de los diputados del PAN que no está en esa condición y que, por supuesto, no fue el señalamiento. Hay que decir el nombre completo de ese diputado electo de Guanajuato que lastima, que avergüenza a las filas de acción nacional y de quienes hacemos política al haber drogado a una mujer y haberla violado, lo cual es un acto cobarde y canalla absolutamente repudiable. Muchas gracias por su atención, compañeros. Gracias. Bueno, amigos, pues desgraciadamente los de la oposición tratan siempre de pues señalar los temas de el efecto de la pandemia que ha traído en nuestro país para tratar de golpear al gobierno federal. Nosotros, como ciudadanos, sabemos muy bien que esto no es culpa del gobierno, sino que se debe a que, pues, en nuestra población no tenemos las mismas condiciones de salud comenzando por enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, como también la diabetes y muchas otras que afectan a las personas que en una primera instancia pues estaban padeciendo el COVID y desgraciadamente pues terminaban en los hospitales. Algunos la libraban, otros desgraciadamente, perdón, algunos desgraciadamente no la libraban, otros afortunadamente pues pudieron salir avante y ellos siempre han tratado de responsabilizar al gobierno por lo que ha sucedido en el tema de COVID. Una persona o una institución al final de cuentas no iba a garantizar que se dieran los casos como se dieron y creo que aún así con el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud pues fue lo suficiente como para contener pues las los efectos de la pandemia, ¿no? Que en otros lados pues la verdad fueron imágenes muy fuertes sobre todo cuando no tenían abasto en oxígeno, cuando no tenían abasto también en los hospitales, eso afortunadamente no lo vimos en nuestro país, si acaso uno que otro video que sacaban los chayoteros porque pues es obvio que ellos trataban de explotar al máximo ese efecto de la pandemia. Otro de los temas también pues es la terrible violencia que existe y que prevalece en nuestro país, pero esto sabemos muy bien que también fueron parte de pues ahora sí podemos decir las fuerzas de oposición como el PAN y el PRI que dejaron proliferar estos grupos y que actualmente tenemos un grave problema de seguridad debido a la presencia de estos organismos o estos grupos que se dedican a hacer este tipo de cosas y que también es un tema que sacan a relucir para tratar de golpear al gobierno federal. Pues ahí está la intervención del diputado Fernández Noroña la verdad le da con todo a estos pianistas y también defiende a Hugo López-Gatell y pues amigos esta es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video también los invito a que se suscriban al canal de Legión Vanguardia nos vemos en un siguiente video saludos tengan una excelente tarde bye bye